hola a todos y bienvenidos soy canaleseo896 y en el día de hoy os traigo la continuación de la campaña personal de la larga vigilia manejando a los elfos nocturnos capítulo 6 las profundidades de satina talas y alana se han adentrado en la cueva para enfrentarse al líder de los sátidos a que estaba muy chulo la imagen de fondo de la pantalla de carga está muy chulo poner al fondo 2013 o 2015 blizzard entertainment que gracioso ahí hay derecho de autor no? grupo 1 grupo 2 vamos allá todos juntos venga apodello vamos a guardar por si acaso y este es sabian el lord sátido malditos bastardos habéis frustrado mientras queda sastrana y ahora os atreveis a interrumpir en mi juguadida sin problemas tengo una sorpresa para vosotros ahora solo tengo que esperar que acabéis enterrados en esta cueva bastardos el techo se va a caer cuidado ti 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 malditos átidos sabía que esto no sería fácil los escombros bloquear en el camino así que debo continuar por aquí ti 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 esta está aquí y este tío está aquí con una puerta con una puerta en la puerta eh no se puede no se puede romper Esta puerta está cerrada. Siento un álbum de protección que la hace inundable a ataques y hechizos. Me temo que no voy a poder abrirla. Me pregunto dónde está la palanca. Espero que Alana esté bien. Bueno, el apellido es curioso de este tío. Se llama Talas Woodson. La canción de madera. La palanca no parece estar cerca de Talas. Deberías explorar con Alana. Pues nada, vamos a explorar con ella. Total, no hay problema. Toma ya. Un espiral de muerte que me llevo, ¿no? Si es gratis. No hace falta. Vamos a sus críticos. Vamos a sus críticos. Venga, a los críticos. Tenemos este objeto que es lo que está provocando a los críticos. Aumenta todas las estadísticas a 10. Madre mía. Ah, es que ha mejorado el nivel. Los objetos mejoran de nivel. Vamos. 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 Toma ya. Jajaja. Estaba esperando a ver si veníamos a querer el esqueleto. Se hará justicia. Somos level 8 y esta es la única vida que nos queda por mejorada. A ver. Ya, ya, ya. Está potente, está potente, está potente. Está potente el hechizo. Así mejorado hace mucho más. Se acerca el final. Tí, 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 tí. Toma, pedrusco, que me pega el gole en este mierda. Son criaturas de la cueva. Monstruosidades fangosas. Tí, tí, tí. Guarda por si acaso. Pues nada, señor. Te toca coger piedras y leerte un libro ahí. Tómate un cafecito también, ¿no? De paso. Ah, hasta no me quita la habilidad que la activa. Vamos a pegar ese tiempo, supongo. No me quitáis nada. Los críticos son muy potentes. Siempre me gustan los críticos y robo de vida. Me parece la mejor combinación de todo el juego. Excepto harta. Harta más caos es... Es mucho. Es mucho daño. Vamos allá. Vamos. Ya, cabrón. Estuneo. Ahí con el arco. Toma flecha para todos. Quita, ¿eh? Quita bastante. Ven ahí. Un flechazo. Más flechazo. Ven a mí, toma. Toma. Y me cuido, de paso. Vamos. Vamos a ello. Venga. Está muerto. No me dio nada, vale. Sigamos. ¿Qué es esto? Gigante fundido. Ten cuidado con la lava. Tu salud se irá consumiendo mientras estés en ella. La lava se referirá a esto. La caza espera. Sí, doy, doy, doy. Se acerca el final. Está facilito ahí con los críticos. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Con el arco es más fácil. El culpable sufrirá. Vamos. A ver si el arco. Yo acabaré la caza. Y falló el... Y falló. El básico. El dan está en alguna parte. Vamos, colofodibundo de lava. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos a romper la puerta. Venga, venga. Ya, se rompe una hostia. No hay problema. Joder, sí que se está notando, eh. Venga, venga, venga. Menos mal que no quita mucho más. La vida me está bajando porque estos tíos me están atacando a Dios. Y tienen bastante daño, debo hacer. Estaba atando una polilla por aquí. Estaba atando por culo. Que quiere que pierda. Que quiere que me mate. Acércate, cabrón. Acércate. Mira, toma un golpe para ti. Y encima me cudo. ¿Qué te parece? De lo mejorcito. Mata a este de antes. Acércate del espectro de la muerte. Que sabe tirarme espiral desde la muerte, cabrón. Vamos, vamos, por aquí, por aquí. A este. Venga, venga. Toma, 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 toma. Toma. Toma daño. Eh, ya no estoy en el fuego. Vamos. Ya no estoy en el agua. Venid, cabrones. Estos no me quitan nada. Ya fuera de la lava no me quitan nada. Una mierda. Los gigantes estos... Como que los entiendo, pero no los entiendo porque cuando visiona la unidad. Porque tiene defensa media, es decir, está para tanquear los proyectiles. Y lo único que le podría hacer frente son las unidades de tierra. Es decir, las unidades de melee, cuerpo a cuerpo. Yo acabaré la caza. Toma ya. O sea, daña, reloj. Dios, tiene... De 150 de daño base. Eso es lo mismo que mis críticos. Este es el momento. Perdón, perdón. Pues vamos a estupegarla con esta habilidad. Con la Q. A la Q. Dale a la Q. Vamos. A la Q. Venga. Este es el momento. Ya, un buen golpe. Toma, toma. Toma, toma. Easy. Muy easy. Vamos a cuidarnos. Por si acaso. Vamos a guardar también. Venga, vamos. Vamos. Vamos a abrir esta puerta. Vamos a ir por aquí a ver qué pasa. ¿Dónde estás, Thalas? Necio. Corrió en la otra dirección. Bien. Entonces le esperaré aquí. Lleva otro color. Eso significa que... Sí. Ya está cuando nosotros se fue. No tiene que esperar. A que venga este tío. Este intento de destruir. No es mal que tiene este tío metamorfosis y el daño caos. A distancia. Porque mira lo que me encuentro primero. Un golem de asedio con daño de caos. Y este tío no se Q. La verdad. No, tiene esto. Es como la ulti de los druidas. ¿Qué es esto? Del Edo ese. Que es el agua que cuda. La lluvia que cuda, mejor dicho. Venga, venga. Vamos. Vamos. Tú puedes. Hazte ese golem. Venga. El de noche, sí. Eso significa que había satiros escondidos. Eso cabrón es. Toma eso. El caos es mucho caos. Por eso me gustan las unidades de caos. Si están conmigo. Están contra mí son un coñazo. Vamos a guardar. Pero a este tío tengo que ir con mucho cuidado. Que no puedo ir como a lana. La herida meteorito de quién? De este. Joder, joder. Toma ya. Y si no. Vamos a mejor dar la cuda. Porque no me fío. Este va a consumir un maná. Esto que depende de esta E. De la R. Q. E. W. Madre mía. Esto es. Como un MOBA, ¿no? Este es como un personaje en el MOBA. Lo que. ¿Por qué la R está aquí? Jodido. Porja lindo. Dijo que esta habilidad. Servía para romper cosas. No sé que ahí me da miedo. Voy a guardar por si acaso. Que no estamos pa' liarla ahora. Ay. ¿Y este quién es? Mira, un sátío. Fregonedo de la muerte. Tú, 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 tú. Vamos a alejarnos un poquito. Porque he visto los cadáveres. Y este tío los reanima. Vamos a cuidar una mitad de él este tuneado. Mira, ese healing. Eso se nota. Ese healing se nota, ¿eh? Vamos a buscar el siguiente stun, venga. Asterudanador. Pah, pah. Toma ahí. Celado de los primeros duidas. Equipamiento. Tu habilidad tiene un 10% de probabilidad de difigir 10 veces el daño normal. Crítico. Y aumenta a 20 la inteligencia. Este tío, la inteligencia está muy fuerte. Eso padece. Vamos a cuidarnos. Que no hay que jugársela mucho. Ah, por cierto. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? La canción de los elfos nocturnos. Bueno, la música en general de los elfos nocturnos. No está mal. Aunque yo prefiero la de los humanos. Que me parece mucho más... Que rebosa más epicidad. Aquí le doy a todos en teoría. Ja. Ja. Hasta solo. Hasta solo, cabrón. Mete un crítico. Mete un crítico. Ah, no, que este es el 2. Venga. Hijo. Cúdate. Dios. Cúda más. Ah, no, que esto reduce el tiempo. Le reduce los 0,6 segundos de... Cúda lo mismo. 30, pero cúda más veces y más rápido. Está bien, está bien. Está chulo la cosa. Aquí hay una palanca. Vamos a romperla. Es esta, ¿no? Sí, es esa que está ahí. Pues nada, volvemos. Volvamos sobre nuestros pasos. Vamos a guardar. Por si acaso me viene un billo dojo y me mate. No quedemos eso a estas alturas de la partida. Vamos, que se padece por cortito el mapa y a lo mejor grabo un poco del siguiente. Ah, tenía esto. Ya me recuerdo. Asterudanador. Uff, esto me está indicando que Kike lo destruya. Si me dices que hay aquí al fondo... Uh, un libro de inteligencia, más dos. Interesante. Más maná. Más regeneración de maná. Más daño. Ya que te tienen daño a inteligencia. Así se hará. Así se hará. Pa. Toma eso. Toma eso. Mira eso. Ahí está el crítico. Yo. Se te siento. Se te siento de un crítico. Joder. Norma. Solo te falta el robo de vida. Robo de vida y yo te apruebo. Como personaje. Uy, he visto minisátidos con audas. Eso significa que hay uno gordo. Vamos a cularnos. No la vamos a liar. No la liemos, anda. Con este hay que jugar más pasivo que con Alana. Que Alana no. Alana se folla todo. Se lo folla todo. Este no. Este le follan todo. Jajajaja. Torfada no dora. Yo, 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 yo. Aquí llega, aquí llega. Aquí llega la manada. La manada de satios. Toma. Esta aquí al lado. Metamorfosis. ¿A que te hace daño de área? ¿A que te hace daño de área? ¿También? Joder. Pues este bicho es la leche. La transformación, mejor dicho. Hasta aquí arriba. O aquí arriba o hasta aquí, simplemente. Me lo estoy matando. Me lo estoy matando todo. Mete crítico, porfa. Mete crítico con el daño de caos. Ah, que él está encerrado. Toma ya, crítico. 1090 de crítico. Que lo aplica nadie. Que lo mejor. Lo mejor que lo aplica nadie. Venga, venga. ¿Quién quema? ¿Eh? ¿Quién quema? Venga, muestren la cadita. Muestren la mejilla. Jajajaja. Míralo ahí. Míralo ahí. Ahí está. Eso cabrón. Toma. ¿Qué te parece? Toma crítico, Emil. Jajajaja. Coño. Quita. Quita, bicho. Quita, bicho. Déjame ver qué hay aquí. Ah, la palanca, es verdad. ¿Hay nadie más? ¿Hay nadie más? Venga, venga. Vamos allá. Joder, el druida, ¿eh? El druida ha dado para ser lletadísimo con este objeto. Es la clave. Entonces lo voy a dar... Me gustaría dárselo a lata, la verdad. Porque es crítico. Es crítico. Es mucho crítico. Es que no sé si este tío lo voy a tener al final del mapa. Digo, de la campaña, de cosas así. Toma, ya 700 de crítico. Te mata crítico solo ya. No te paso. A ver, fuera. Vamos a cuidarnos. Ah, solo puedo subirlo a 8. Qué poco. Vamos, vamos, vamos. El pasillo. El pasillo interminable. Míralo ahí. Joder. Vaya mierda. Me salió mal todo. Ya no tengo maná. No tengo maná. Toma, crítico. Uh, 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 qué bueno. Así se hará. ¿Qué? 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 ¿Veis pelea? Ustedes no me hacéis nada porque hacéis daño de perforación. Cosa que los EDs son resistentes. No sé si la maldición de mierda esta toca bastante la modal, eh. Tengo que guardar maná ahora para acudarme. Vamos, mátalo. Mata a Satido. Tira, acúdate. Vamos. Rápido. Rápido. Vamos a dejar que se regenere un poquito maná. Porque si me tengo que destruir esto para ver si encuentro algo. Es que no sé si da la panca. Y si hay Satidos a este lado. Mmm, risqué, risqué, risqué. Es que si me encargo a todos estos enanos, el tío va a reanimarlos. Algo no va bien. Los cojo ahí todos. Va. Voy a dejar que regenere. Y voy a esperar a que se mueran. Mientras me estoy recudando y regenerando maná. Tácticas, eh. Milenarias. De gameplays. De pro players. Hombre, podría matar los otros, eh. Es que son una mierda de Satido. Pero como son tantos. Están por culo luego. ¿Qué más me da miedo es este? Pero no del infierno. ¿Qué amenaza a estas tierras? Joder, ya tiene que quedar poco, ¿no? Vamos. Muádanse. Muádanse al infierno. El sueño ha aturdido mis sentidos. Calindor. Ah, ese es salvada. ¿Qué amenaza a estas tierras? Nuevamente vamos a escuchar esto. La tierra y yo somos uno. El sueño ha aturdido mis sentidos. Sentía la oscuridad en las vías del sueño. La legión ha regresado finalmente. Va a ser difícil sin la guía de escenarios. Nuestros pecados han vuelto para perseguirnos. Calindor ha de ser salvada a cualquier precio. ¿Qué amenaza a estas tierras? Ya está, joder. Medio tiempo y estos tíos no se mueren. Pues nada, un rico hechizo. ¡Pah! Y a poder. Un crítico, porfa. ¡Toma, mi crítico! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el crítico! ¡Venga! ¡Venga, aquí, venga! ¡Toma! Y a ver qué hay aquí. ¡Oh, inteligencia y maná! Bien, bien. Eso es bueno. Vamos a guardar. Por si acaso. ¿Por qué estos pilares de fuego? ¿Por qué? No me lo digas. Si paso sobre ellos, muy de. ¡Ah! ¡Ah! Ten cuidado, te ha quemado el fuego. ¡No me jodas! Así será. ¡Andora! Así será. Porcalito. Si pudiese ver... ...las mierdas estas... Vale, vale. Hay zonas donde no queman. Así será. ¡Ah! ¡Ah! Cuidate, cuidate. El sueño ha aturdido mis sentidos. Ahora tengo que ir por... ...aquí. Así será. Por aquí. ¡Uuuh! ¡Ah! 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 Así será. Así será. Destruimos esto. Una runa de manada. Regenerar más. Y otro libro de inteligencia. ¡Perfecto! ¡Perfecto! Este tío ya puede ser 50 de daño máximo. O más el 32 que tenemos de bonificación. ¡Qué calentura! Y estoy dudando de darle este objeto a... ...a lana. ¡Uf! Estoy dudando mucho. Vamos a guardar porque estamos llegando ya al final. Va a ser un combate... ...cuanto menos... ...exigente. ¡Talas! ¡Estás vivo! Me alegro de volver a verte. Lo siento por la tardanza, lana. He tenido una serie de complicaciones por el camino. Vamos a continuar. El sábio debe estar tras esta puerta. ¿Complicaciones o que tú no estás hecho para... ...para el 1x1? ¡Se acerca al final! ¡No puedo esperar más! ¡Se acerca al final! Vamos a guardar. Míralo ahí. Mira lo que aparece en el mapa. Este es el momento. ¿Verdad? Ahora es nivel 10. Tiene 14 armaduras. 100 de daño básico. 150 de daño básico. 10.000 de vida. Joder, está fuerte. Está fuerte. Pero a lana puede con él. A lana sola puede con él. ¡Amos de él! Y Dan está ahí fuera en alguna parte. El sueño a tu vida. ¿Ahora está hecho el 1x1? Voy a esperar a ver si este tío en boca a bichos o cosas así raras. Dios. Dios, el 1x1 entre comillas, ¿eh? Porque joder. Pues está haciendo el pobre. A la pobre. No aguanta lo básico de este. No se supone que a mi tío es casi el 50% del daño. El 50% del daño de este tío es 70 y algo tal vez. Sí, es mucho. No puedo esperar más. ¿Qué amenaza estas tierras? De verdad, te puede cuidar nadie. Venga, dale con KO. Dale con KO. Vamos a cuidarla. Mejor así. Venga, esos críticos. Quiero ver esos críticos. Venga. Eso es ahí. El 1.200 de críticos. Eso es. Así me gusta. Uh, vamos a cuidarnos. Está en peligro. Quita, quita, quita. No te enfrentes al otro que no se cuda solo. Ella sí. Está en peligro el tiempo. Venga. Venga. Joder, toma, toma, toma. Dos críticos. Dos críticos potentes. Dos críticos potentes. Venga, 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 venga. Ahora es inmune. Ahora es inmune. Es que es falso. Pues ha crítico ese hijo. Ah, que entró en Avatar. Ahora me doy cuenta. Es más grande. Si no le ataco, él va por el otro. Que sí le está atacando. Curioso. Esos críticos. Esos críticos. Venga. Joder, este hechizo no sirve para cuidar una mierda. Joder, está en Avatar. Sí, está en Avatar. Lo aumenta el chico, la madura y 20 de daño y la salud. Venga, venga. Vamos. Tampoco le afecta. Este sí le afecta. Tengo miedo de tirarlo y que me mate a este tío. Que no le dejes a él. Dale a ella. Que ella puede tanquear. Él no. Vamos, vamos. Estamos cerca. Vamos a guardar. Por si acaso ocurre algo. Gracias. Él cogió, él cogió. Él cogió. Focus, focus, focus. Stun, stun. Venga. Toma hostia. Toma hostia. Jaja. Catamos. Al fin. Se ha acabado. Sí, se acabó. Siento por haber sido tan brusca contigo antes, Thala. No podría haber derrotado a este monstruo sin tu ayuda. Y tus críticos de mil, obviamente. Acepto tus disculpas, Alana. Tampoco habría podido yo. Creo que hacemos un buen equipo. Off parties. Debemos salir de aquí inmediatamente. No quiero acabar enterrada aquí. Vayamos a la superficie. Bonita pelea. Bonita final boss. Y nada. Este ha sido el sexto episodio de la campaña personalizada de la larga vigilia. Con los elfos nocturnos. Espero que os esté gustando. Si es así, dale un me gusta. Comentad que os ha parecido. Si queréis suscribiros para más episodios de esta campaña. Y más campañas de Warcraft 3. Ya sea en el original o en el reform. Muchas gracias a todos y adiós.